Porque hay muchos temas económicos siempre en todas las semanas, todas las semanas pasa algo en el económico. Sería muy bueno como detenernos un poco y explicarle a la gente que nos escucha en su casa, en su auto, el por qué es importante estar al día con los temas económicos. Así que el día de hoy no voy a hablar de lo que pasó con la Reserva Federal que subió la tasa de interés de referencia, no voy a hablar cómo eso impactó en el famoso superpeso que le llaman, no voy a hacer mención directamente de eso. Si no me voy a detener un poco para explicarles el por qué es importante saber estas cosas y cómo impactan en la vida de cada uno de nosotros, porque pareciera algo como ajeno o fuera de lo que nosotros hacemos. Pero en realidad cada una de esta información nos sirve para algo, Adriana, que se llama toma de decisiones. Y si nosotros somos conscientes de que esta información nos sirve para la toma de decisiones, creo que podemos hacer de nuestra vida algo más llevadero. Bueno, para lo cual me permití, les compartí a ustedes, el día de ayer empezaba yo un curso propedótico ahí donde trabajo. Es una plática que tuve inclusive, no sé si has oído del grupo Los Madrugadores, que es un grupo de empresarios de aquí de la ciudad, bueno, del estado de California Sur, que me tuvieron a invitarme y decir, bueno, ¿qué puedo hablar con gente que sabe o que es experta en negocios? Bueno, ¿puedo hablar de algo tan sencillo como que esta información que compartimos semana con semana aquí con ustedes que me hacen el grandísimo favor de tener este micrófono para poder de alguna manera divulgar y hablar de eso? Bueno, es la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones cuando el entorno económico es como en estos momentos incierto. Claro. Y cómo poder, eso que comentas, creo que es bien importante, de repente no nos detenemos a pensar, ¿no? De qué es lo que está pasando realmente con el peso, a qué se refieren cuando dicen subió o bajó. O de repente nosotros solo nos dejamos llevar. Entonces yo creo que es importante esto que comentas, el poder entenderle. Y yo creo que desde ahí ya ir haciendo como conciencia de cómo utilizarlo, ¿no? Así es, Adriana. Y para tales efectos, para hablar de esto, voy a, en este pedacito de tarde que tenemos juntos, voy a contarte tres anécdotas, tres cuentos como los que nos contaban nuestras mamás al dormir. Son tres cuentos breves. Adelante. Sobre esta experiencia. Al primero le titulé Los cubrebocas y mi mujer. Bueno, mi hija me dice, no, tu esposa, porque ella es feminista, mi hija. Tiene razón. Bueno, Los cubrebocas y mi esposa. De eso trata la primera anécdota. La segunda se llama ¿Qué rollo con los rollos? Y la tercera, La leyenda del superpeso. Y son breves. La primera, se trata de una experiencia personal, fíjate, que tuve. De hecho, fue gracias a esa experiencia que Gabriel y yo nos conectamos más como amigos para poder estar compartiendo eso aquí en los medios de comunicación. Porque se lo comenté yo en una plática y de ahí fue luego la invitación el mismo día, creo que fue el 23 de marzo del 2020 cuando nos encerraron. Sí. Resulta que a finales de enero, febrero, inicios de febrero, encargué yo unos cubrebocas. Compré unos cubrebocas y mi mujer me cuestionaba que, o sea, porque compraba yo cubrebocas. Yo digo, es que viene seguramente una pandemia. Cualquier persona que me escucha va a decir, bueno, ese tipo está loco. Pero en realidad, esta deducción de que venía una pandemia no surge porque tenía yo una bola de cristal. No surge porque había alguna profecía por ahí que estaba revelándose. No, 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 no. Va más allá de eso. En realidad, es porque estaba siguiendo los mercados y me estaba dando cuenta de la famosa pulmonía de Wuhan del 2019. Cómo se iba convirtiendo en lo que conocimos ya después como el COVID-19. Y los mercados nos estaban indicando, los mercados económicos, que se venía algo grande, algo grande, algo complejo. Cuando uno va amarrando las variables, cuando vas amarrando tú, por ejemplo, que Apple sale a mediados de enero y dice, estoy perdiendo dinero. Yo estoy perdiendo dinero porque mis accionistas, la gente que tiene acciones, las está vendiendo y está bajando su valor. Y uno deduce, ok, está bajando su valor. Quiere decir que la gente está vendiendo eso y las está vendiendo porque tiene un miedo. ¿Cuál es el miedo? A mediados de enero del 2020, China anunció que iba a meter a cuarentena la zona, la provincia de Hubei, en la zona de Wuhan, no está la ciudad de Wuhan. Para que quede claro que hay ahí, es una zona maquiladora, China. 750 firmas de las más importantes a nivel tecnológico están ahí. Cuando tú oyes eso, dices tú, algo está pasando, algo grave. Y la gente que tiene esas acciones, de esas empresas exitosas, porque tiene las acciones, porque esas acciones les dan dinero cada año, las empiezan a vender. Es porque intuyen que eso que van a estar encerrados va a durar un buen rato. Mi mente rápidamente dice, ok, esto está mal. Este dinero está saliendo de las bolsas de valores, está yendo a algún lugar. Entiendo yo también que a nivel internacional todo se compra con dólares. Mi siguiente deducción es, el valor del dólar tiene que subir más. Que es lo que está pasando un poco ahorita con el superpeso, pero al revés. Entendamos tipo de cambio, o sea, un dólar con peso, por ejemplo. Si el peso vale más que el dólar, como ahorita, nos está indicando que la gente prefiere pesos que dólares. O bien, si tenemos un mayor valor del dólar con respecto al peso, que no sé qué, el tipo de cambio fuera de 25 pesos por dólar. Quiere decir que la gente prefiere los dólares. Y eso también te habla de la fortaleza de cada una de las economías. Entonces, lo que uno deduce en el caso del cubrebocas era que se estaba yendo el dinero. Entonces, dije yo, bueno, voy a revisar tipo de cambio si los dólares están subiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, confinan a la gente en Wuhan. Dices tú, bueno, está muy lejos, yo estoy en México, a mí qué es o qué. Se caen las acciones de la bolsa de valores de las tecnológicas, el tipo de cambio sube, lo que implica que el dinero está saliendo. Mi cabeza me dice, ese dinero sale a algún lugar. Le llamamos nosotros en Economía Activos Refugio, los activos donde la gente guarda su dinero para que se preserve el valor. Toda la gente sabe esto. ¿Cuál es el activo que mejor preserva el valor? El oro. Entonces, mi mente me dice, ve al oro y checa cómo está. Mi sorpresa era que confirmaba lo que pensaba. Perdón. Que se incrementaba el valor del oro como activo. O sea, la gente estaba comprando oro. Lo que anunciaba que algo venía. Claro. Y luego checo el crudo o el valor del petróleo y venía hacia abajo. Lo que quiere decir que la gente sabía que las fábricas se iban a dejar de producir porque se iban a encerrar. Entonces, mi intuición me dice, viene una pandemia, compro los cubrebocas, bueno, me dicen, oye, estás loco, pero para marzo, cuando se da la, me dicen, no, tienes razón. Entonces, a lo que voy es que a veces, cuando sabemos leer esos indicadores, no necesitas ser experto tampoco. Si entiendes la lógica que hay como en la naturaleza, hay una lógica que lleva un equilibrio y esa te permite entender hacia dónde se mueve. Como sabemos qué día va a llover, por ejemplo, se intuye, lo sientes. Bueno, esas señales. Esa es la primera anécdota. Cuando la cuento, muchos se rían porque de alguna manera conseguí que mi mujer me diera la razón en algo. Sí, pero bueno, así pasó. La segunda es, usted la vivió sobre el papel, le puse yo qué rollo con los rollos, porque usted recuerda cuando la pandemia que nos confinan y nos dicen, vamos, están encerrados. La lógica te dice que la gente va a salir a comprar comida. Entonces, llega uno al mercado y ¿con qué te topas? Con gente saliendo con un montonal de rollos de papel sanitario. Dices tú, ¿qué les pasa si deberíamos de estar comprando comida? Pero lo más raro todavía es, Adriana, es que Adriana llegaba, decía, ¿qué les pasa a estos locos? Entrabas tú a comprar y adivina qué, Adriana salía con cuatro, cinco, seis o siete paquetes de papel sanitario. Algo pasaba adentro que Adriana cambiaba y salía haciendo lo mismo que el resto. Entonces, ¿eso por qué pasó? Entender un poquito por qué lo hacemos. Sirve para entender la economía porque la economía está hecha de todos. Yo en mi canal de YouTube uso el eslogan, porque la economía somos todos, porque en realidad la economía somos todos. La decisión que cada uno de nosotros toma hace la economía. Así que esto obedece a expectativas. Los agentes económicos, nosotros tenemos expectativas de lo que viene. Como cuando usted empieza una relación sentimental o una relación de trabajo, tiene expectativas. Que a veces funcionan y a veces no funcionan. Bueno, las expectativas obedecen a diferentes cosas. Nosotros en economía llamamos que hay expectativas adaptativas, que se refiere a tu experiencia. Así que si yo te digo, ahorita va a llegar un huracán, estoy seguro que Adriana vas a hacer como qué cosas. Si te digo, ya viene el huracán ahorita. Me voy al súper y compro lo esencial. ¿Y en tu casa? No sé. ¿Prepararme desde mi casa? Pues no sé, yo creo que también con lo esencial, ¿no? El tener suficientes baterías. Las ventanas, ya saben ustedes, estamos ya como preparados a eso. Ayer un estudiante, por cierto, donde estaba, me decía, se me quedaba viendo porque es del DF. Le digo, bueno, en tu caso sería terremotos. Le digo, ah, no, sí, ya. Entonces, bueno, a ese, eso es expectativa adaptativa. Lo baso en mi experiencia. También pasan las relaciones. Entonces, si tuvo una pareja que le fue infiel, el que la va a pagar, ¿sabes quién es? El que sigue. Porque al que sigue le echamos la bronca de lo que hizo el otro. Claro. Y no entendiendo que son dos cosas distintas. Pero es una forma inconsciente, como me adapto a lo que me pasó, me preparo pensando que lo que viene va a ser igual. Cuando no es así. Por lo tanto, si yo tomo mis decisiones basado en expectativas adaptativas, hay una gran probabilidad que me equivoque. Porque no siempre las cosas son iguales. La segunda forma es mucho mejor. Se llama expectativa racional. El nombre lo dice. Racional se refiere a, lo hablamos ahorita en el corte, la razón, el pensamiento. ¿Cómo tomo yo una decisión basada en expectativa racional? Me detengo. Digo, ok, estoy viendo esta problemática. Obtengo información. ¿Y cuál es la información en la mano? Tomo mi decisión. No es porque Adriana me dijo, viene un huracán. No, primero entro al internet, veo si hay un huracán. Exacto. Así se basa. Bueno, lo que pasó con el papel sanitario se llama FOMO, Fear of Missing Out en inglés, que quiere decir el temor de perderse algo. Así que lo que sucede con el papel sanitario no se haga ahorita que hay gente tan loca. Usted lo está viviendo con un programa muy famoso que hay en televisión ahorita, que todo mundo habla de ese programa. En todos lados lo escuchas. Y la verdad, yo también lo sé. Y como dice el meme, todo lo que sé sobre eso, lo sé contra mi voluntad. Claro. Pero es porque todo mundo está enganchado en eso. Entonces, tememos perdernos. Es una cadena. Sí, tememos perdernos de la información. Así que la gente actúa en las decisiones económicas basadas en eso, en ese miedo a perderse. Lo que hizo usted con los papeles sanitarios no era otra cosa. Cuando Adriana llegó riéndose de la gente que compró papel sanitario y salió comprando, es porque adentro te contagiaron de FOMO. O sea, dijiste, estos tipos saben algo que yo no, y yo no me voy a quedar atrás. Yo no me voy a quedar sin papel sanitario. Que ya luego si lo piensas, dices, pues si no te lo puedes comer. Bueno, esa es la segunda razón. Y la tercera anécdota es muy sencilla, tiene que ver con el superpeso. Todo mundo habla del superpeso. Bueno, aquí me refiero concretamente que con el superpeso no se vayan con lo que los demás dicen, siguiendo el ritmo de lo del FOMO. El superpeso aparentemente es algo, nosotros lo llamamos una ilusión monetaria, porque nos da la idea, te decía hace rato que el tipo de cambio es lo que comparas con economías, fortalezas de las economías. Y ustedes saben que nuestra economía no está más fuerte que la americana. Entonces. Ahorita no los están haciendo creer. Sí, pero es una ilusión. Claro. Una ilusión por el tipo de cambio. Pero entonces usted va a preguntar, ¿por qué entonces es tan fuerte? Es tan fuerte el peso ahorita, porque normalmente cuando sube el valor del dólar es porque lo buscamos. Pero resulta que está sucediendo algo en la historia del mundo económica. Como un buen día, les digo yo, así lo explico lo del superpeso. Es un buen día. Adriana, te levantas, tu esposo te despierta con un desayuno en cama, con tu cafecito y dices tú, ¿qué pasó aquí? Tu besito, te vas, el policía te saluda, en tu trabajo todo el mundo te trata bien, tu jefe te habla, te voy a subir el sueldo. Y es tú, ¿qué pasa? Pregunto, ¿todo esto que te está pasando, Adriana, se debe a lo que tú estás haciendo? Algo raro está pasando. Si te fijas, son variables externas. Sí, claro. Eso le pasa al superpeso. Lo que nos pasa en México es un muy buen día. ¿Por qué? No lo sabemos, pero las variables están jugando a nuestro favor. Así que si un político, el que sea, le sale y les dice que es gracias a ellos, no les crean. No es gracias a los políticos. Si acaso hay que agradecerle a alguien, es al Banco de México, al Banco Central que tomó decisiones acertadas, pero es un organismo autónomo, no obedece a cuestiones políticas. Es momentáneo. Es momentáneo. ¿A qué se debe? Uno, que con la pandemia los países ricos desparramaron mucho dinero porque la gente iba a estar encerrada. Fue una tontería, pero así lo hicimos. Encerramos a los sanos, no a los enfermos. Y pues encerramos a los sanos quien trabaja, a quien produce la riqueza. Entonces, bueno, les tuvimos que dar dinero, mucho dinero. Y ese dinero inundó la economía, que todavía hoy queda un poquito de eso. Y por eso ese dinero hizo que se demandaran productos que los mexicanos vendemos. Así que exportamos más y recibimos dólares. Nuestros compatriotas en Estados Unidos, que es la economía más grande, tienen mucho trabajo y nos mandaron remesas. O sea, si te fijas, no estamos buscando dólares, ellos solitos vienen. Y luego con lo que pasó en China y toda la cadena de suministro y los problemas de inflación, los empresarios que nos sale muy caro estar en China, me voy a ir a un país que esté cerca del mercado donde yo quiero vender. ¿Cuál es el país más cercano al mayor mercado? Es Estados Unidos. Es México. Y sucede algo que se llama nearshoring. Son inversiones que nos caen de golpe. Si te fijas, los dólares están llegando solitos. Ni los estamos buscando. Entonces, por eso el peso está tan fuerte. Porque no tengo que esforzarme mucho para obtener dólares. Pero, como bien lo dices, es algo momentáneo. Si lo ves desde ahí, es como factores externos. Algún día se va a acabar. Yo lo veo así. Si usted es creyente, supongo que Jesús o Dios o Buda o el que le quiera poner el nombre, dijo, pobrecitos los mexicanos, les vamos a dar chance. Es de ahí, así justamente quería que nos dieras como tu conclusión de eso. Porque de repente nos acostumbramos a lo bueno. Exacto, exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechen. Estamos en la cresta de la ola. Úsenla. Pero sean conscientes de que todo por servir se acaba. Y hay que ir preparando porque seguramente a final de año la cosa se complica. Para México, no creo que para México tanto, te digo, porque estamos como protegidos por la economía global. Pero vamos a empezar a resentirlo. Hay que aprovechar el momento. Es un momento. Brille.